La Cancha de Boca Juniors La Cancha de Boca Juniors La Cancha de Boca Juniors Últimos 6 puntos en juego del apasionante torneo clausura Boca juega con estos hombres El 1 Navarro Montoya El 2 Medero El 3 McAllister El 4 Soñora El 5 Mancuso El 6 Moya El 7 Martínez El 8 Farías El 9 Da Silva El 10 Tejera El 11 Carranza El director técnico es el señor César Luis Menotti Independiente que quiere ser puntero No tiene cambios Y juega con estos titulares Con el número 1 Islas El 2 para Rothen 3 Ríos 4 Gordillo 5 Perico Pérez 6 Cerrizuela Con el 7 López 8 Caña 9 Usuriaga Con el 10 Garnero Con el 11 Rambert Dirige técnicamente Miguel Ángel Brindisi Este es el apasionante torneo clausura Gustavito López Tocará para el Dani Garnero La orden de Rússio Ya están jugando Boca Independiente Perico El pelotazo es para Rambert Allí está Moya como segundo marcador central Gustavito Baja el Manteca Intenta tejer a la infracción sobre Ríos Señoras y señores Hay tiro libre Favorece a Independiente Cerrizuela Que quiere sorprender Atento está Navarro Montoya Intentaba Martínez Ahora el tiro libre es Para Boca Parías El Uli Ríos Estos son los jugadores que Tienen tres amonetaciones en Independiente Perico Pérez Cerrizuela Caña Carnero Rambert Entre los titulares Cravioto y Moas Que están en el banco Navarro Montoya Medero Aquí vino a buscar el Manco Carranza la pide sobre el sector izquierdo El Polillita Da Silva Tejera Gordillo se quedaba a mitad de camino Usuriaga recupera Caña Caña Un nuevo anticipo de Faría Da Silva Ahí están Silva Giuntini Benetti Sánchez Y Romay en el banco Miguel Fernández Quienes acompañan a Miguel Brindisi Con el número 12 Morales 13 Cravioto 14 Moas 15 Decio 16 Gareca Brindisi Y no para de hablar El zurdazo Será de Gustavito Salvo Da Silva Todo Boca Defendiendo Va Macalister Caña Que quiere Mira que centro que hizo ese de Boca Che Gustavito para la zurda El mono Mete el pelotazo para Da Silva Tratando de Empezar el contraataque Martínez El Luli Otra vez Gustavito Rambert lo viene acompañando Perico la pide Gustavito que sigue Farías Martínez Rambert Perico Rambert Garnero Gustavito Debe ver como 10 jugadores Es que comenzó a achicar Boca Independiente Lo tiene analizado El fenómeno ese De la chique Está buscando la pared Para quebrarlo Gustavo le pegó Desde lejos No tuvo mucha fuerza Al envío Cuando viene la pelota Saliendo del área La va a tomar Gustavo López Le pega de aire La pelota pica Y Navarro Montoya La contiene Nuevo Recuplast El mejor impermeable Para su techo Carnero fue el que despejó Moya Badasilva El anticipo es de Rochen Perico Para Gustavito Se desespera Sonia Ahora Gustavito López para Independiente Ya lo acompaña Rambert Ya llega Carnero Ya está un Zuriaga Ya acompaña Caña Dani Carnero Sigue Carnero Presiona Mancuso Sigue Carnero Que bien la hizo Para Usuriaga Y esto vale Usuriaga Y el gol Usuriaga Tiro La pelota Le da en el palo Algo Casi imposible de creer Pero lo estamos viendo ¿No? Usuriaga Enganchó para la zurda Apuntó y pegó en el palo No me gusta la corbata de Miguelito Tejera Rochen está con él Sigue el Yorugua Mancuso Da Silva Carranza Y Gordillo Lo está ayudando Cerrizuela Son amigos Muy amigos Este es el polillista Da Silva Rochen por ahora No puede con él Farías Tejera Cerrizuela Eso no es un edad Querido ¿Cómo haces eso? Tejera Perico Mirá el despelote Que armaste Tiburón Qué lío Se armó El área Independiente No la podían sacar Ahí está El rebote Tejera no sabía Quién le había quedado Le había quedado a él La pelota Ahí van a hacer el cambio ¿No? Sí Va el cambio Con el número 3 Se va a entrar Néstor Craviotto Se va con el 4 Jorge Gordillo Mac Obleas cuadradas Sabor redondo Mac Había despejado Mancuso Controla Ríos Para Independiente Farías tapaba Rambler corre Medero cruza Soñora Martínez Soñora Rochen Apurada Silva Infracción del uruguayo No sancionada por el árbitro Martínez Ríos Martínez Martínez Tejera Martínez 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 Islas Y además le picó la pelota Islas Amortiguando el pique No saliendo alta Como tenía que haber salido Martínez Le había quedado atrás Tiró el taco Y la pudo enganchar Ahí le picó mal Rochen Rochen Cravioto El reemplazante de Gordillo Mete Usuriaga Cravioto con Caña Macalister Que tapaba Moya Y su zurdazo Para el despeje Perico que había recibido De Rochen Cravioto Moya Caña Medero Caña Macalister Corre Martínez Sale Luis Isla Que hace Luisito Martínez Ríos Son un jurepe terrible No pudo hacer pie Martínez Perdió la estabilidad Cuando lo rosa Ríos cae Mancuso Medero Rambert Que no pudo con él Martínez Viene habilitado De Asir Bailas Martínez la quiso dominar Le erró Y la pelota Quebró la línea defensiva Independiente Que está jugando mal atrás Indirecto Porque hay posición adelantada Del jugador Martínez La pelota le había picado Otra vez mal a Isla Y la había pasado Por arriba de la pierna Está muy poseada la cancha Está muy mal Esta es la anterior ¿No? Cuando Isla sale La pone con la izquierda La pone mal Martínez Se engancha Él sobre Ríos Ríos quiere sacar El pie No tocarlo Esta es la posición Adelantada de Martínez La Isla Que ve La pelota le pica mal Ahora Macalister Se queda con Cerrizuela Moya está con Cravioto Se viene el centro De Gustavito Cerrizuela Que no Cravioto ¡El mono! Terminó un buen momento Todos los días Después del tiro en el palo Esta la más clara Para Independiente Cravioto de cabeza Justo Navarro Montoya Usuriaga Gustavito Caña Garnero Ya están en el área Este es Cerrizuela Caña por atrás Macalister En el despeje Garnero Que va Perico Cerquita Y muy cerquita Porque comienza a bajar Esa pelota Pasa muy Pero muy cerca Del ángulo Superior izquierdo Del arco De Navarro Montoya Estaba ahí Navarro Farías con Garnero Mancu Carranza Este es el Betito Carranza Lo sigue Caña Lo enfrenta Cravioto Llega Roche En Carranza Que va Saque desde el arco ¿No? Tiro de esquina Marca el señor ¿Quién lo hizo? Señoras y señores Martínez está cerca Del primer palo Llega Macalister ¿Verdad cómo la agarran A Martínez? ¿Verdad cómo la agarran La agarran el 7? ¿Viste? Creo que esto La agarraba el 7 Señoras y señores Final de este primer tiempo Boca Junior 0 Independiente 0 Muy bien Y vieron ustedes El resumen De los primeros 45 minutos No pasó realmente Gran cosa En primer lugar Porque Independiente Pareció contenido Sin encontrar la fórmula Para quebrar Una chique Que Boca Hizo insistentemente Y que lo hizo bien Por otra parte Más allá que Independiente Puede haber sacado Alguna pequeña ventaja Como en esta jugada Como en esta jugada Que uno no se explica Cómo no es gol Una pelota que es jugada Por Gustavo López Arrancando la izquierda Para Garnero Garnero que lo aguanta A Mancuso Se la da a Zuriago Se da la maga Por adentro Se va por afuera Claro Quizás le queda en la zurda Que no es la pierna Que mejor maneja Y esta sea una de las razones Para explicar Por qué no alcanza El gol independiente En la circunstancia Más clara que tuvo Esta primera parte En todo el encuentro Claro está Pues bien Independiente fue Ligeramente superior a Boca Salvo en los primeros 15 minutos Después comenzaron A languidecer Y a perderse los dos Vamos a hacer una pausa Y vamos a buscar Otra circunstancia Que podía haber cambiado El resultado Independiente no tuvo que soportar Problemas mayores En su área Si bien tuvo dificultades En salir jugando Más o menos Prolijamente la pelota Pero vamos a mostrar Una jugada Bastante confusa Que también Sirve para ilustrar Como Independiente De pronto se equivocaba Como ahora Le pega a Tejera La pelota Aparece Perico Pérez En última instancia Para sacar El mismo Tejera No sabía Que había pasado Con ese balón No había tenido Muchas oportunidades No las tuvo realmente Boca A lo largo de todo Este primer tiempo Hubo dos jugadas Así que provocaron Alguna duda Alguna discusión Fue un choque De Ríos Si es que existió el choque Y lo vamos a ver Más adelante Con Martínez Y si hubo posición adelantada Sancionada a Martínez Cuando este se escapaba Solo Para enfrentar a Islas Hacemos la pausa Y ya vemos el segundo tiempo Mejor lo vemos ahora Entonces Vamos al segundo tiempo Ya Dejamos la pausa para ver Señoras y señores Llegará la orden De Roberto Rusio Para que arranque Este segundo tiempo Delgado Yubito Morales Para el Perdón ¿Qué estoy diciendo? Allí está Tejera Viene la orden De Rusio Señoras y señores Ya estamos viviendo El segundo tiempo Entre Boca Cero Independiente Cero Manco Y el pelotazo Para Martínez Allí está Ríos Modificaciones en los equipos En Boca No hay cambios Los mismos que terminaron El primer tiempo En Independiente Recordamos que Cravioto ingresó Por el lesionado Gordillo Arranca Martínez Da Silva Está en el área Esperando Tejera Que intenta Cerrizuela Que llega Tiro de esquina En el arranque Del segundo tiempo Favorable a Boca Tejera Para entrar La pelota Martínez Está en el primer palo Se viene Moya Macalister También quiere Va Macalister Y más Apuraba la Silva Va a venir el cabezazo De Macalister Aparece Mancuso Y aparece Martínez Muy cerca de Isla Buen partido de Macalister Buen partido de Carranza Se lleva a dos y a tres Al costado Tejera para entrar La pelota Macalister Ya está en el área Lo va a tomar José Tiburcio Cerrizuela Llega Manco Que la pidió Manco Y sí Va Calister Que mete Se quedó dormido Da Silva En posición adelantada Está jugando Rochen en el lateral Y Clavioto adentro Casi permanentemente Parías Carranza Intentó con Martínez Islas Ahora van a normalizar Un poco su posición Devolvía Devolvía Mollita Tejera Farías Tejera Perico que va Perico que apura Usuriaca que llega Gustavito que quiere Este es Gustavo López La pide Usuriaca Este es el Palomo Que va por la revancha El Palomo El Palomo El Palomo Garnero que no Ramberg gol Ramberg gol Reboto en Caña Caña lo salvó a Boca Viene una pelota Hacia adentro Jugada por Usuriaga Como vamos a ver Engancha Amaga Van a Barro La manotea Le pega a Ramberg Y le pega a Caña Y pedía mano Ramberg Mano de Caña El toque para Perico Clavioto que venía Llegaba Ramberg Perdón Era Rocher Acaba de salvarse Boca Pero es que Más cerca no se puede estar Para tratar de hacer un gol Cerrizuela Mantuzo Tejera Cerrizuela Tejera Cravioto Tejera Me parece que estaba Preciendo el mercado Martínez Sí Levantó Levantó tarde Levantó tarde Ruedelina Mirá lo que se comió Rocher Ahí va Tiro libre Perico Manda al centro Viene el cabezazo Entra Rocher El mono viene Muy bien el mono Rocher no la pudo levantar La pelota Caña Insiste ahora independiente Lo acompaña sobre sector derecho Usuriaga Por adentro llega Carnero También está Ramberg Allí Gustavito López Que está habilitado Esto es gol de Gustavito Esto es gol de Gustavito Gol Gol La independiente que alcanza la punta Gustavito López Boca cero Independiente Uno Jockey Compañero de emociones Qué difícil Pero qué difícil Vean ustedes Está saliendo Boca Perfectamente habilitado Gustavo López Que bien lo vio Marcelo Ahí está En vez de hacer gambeta Le pega directamente Cuando Navarro se le va acercando Para achicar Le pega con zurda Gustavo López Allí acomoda La toca con la derecha La abre con la zurda Y ante la salida Casi lo toma caminando Al arquero Con el 1 a 0 Tantos achiques En algún momento Puede surgir la ventaja Para aquel Que puede encontrar la oportunidad Como la encontró independiente Este es el palomo Sigue el palomo Va el palomo Este es el palomo Va el palomo Cerrizuela Gustavito habilitado Otra vez Es el segundo de independiente Con Rambe Ay señoras y señores Lo que se han devorado Increíble Pascualito Qué has hecho Increíble Increíble Gustavo que recibe Los ve venir Le toca la plata adentro Hablábamos de De los malos piques De la cancha De todas maneras Esto es para asegurar Viene buscando Da Silva Tras él Iba Rochen Mancuso Que mete para Carranza Empatás de Tito Llegaba Rochen Con el Martínez No lo pueden creer Martínez pide Tiro de esquina Rochen fue el que Había salvado Independiente Es que Se duerme Rochen En la jugada Y Da Silva Le entra por atrás Y patea por sobre El travesaño Rochen dice Me pegó Me golpeó Pero realmente No pensaba Que Da Silva Podía venir así Como llega Con esa velocidad De atrás Para pegarle a la pelota Qué cobró Saque desde el arco Sí, sí Tranquilícense Arréglense Organícense Atrás Les pide el técnico Menotti A los jugadores de Boca Y Brindisi Le dice a Gustavito López Pedila Toquen con Garnelo Y en segunda Cambian para el Palomo Jarías que estaba luchando Mancuso que llega López Rambert Lo tocaron Mancuso Tiro libre Acá va a molestar a Mancuso No molesta Hay molestaciones Hay muchos que ya no pueden jugar El cuarto Mancuso tampoco Así es Mancuso ni Moya Ni Medero Marcelo No sé si se limpia Para el próximo campeonato También Carnero Le vas a pegar Dani El mono Si va afuera Cania Carnero Rambert ya está en el área Es el único de Independiente Rambert ¿Cómo puede ser? Termidor Un buen momento Todos los días Dos posibilidades Para Rambert Debíamos peinar Para Gustavo López Que venía por detrás O cabecear Así que Martínez En mitad de camino Se quedaba Perico Este es Mancuso Le quedaba para la de Palo El remate Isla que salva Martínez Gol 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 De Boca En Manteca Sergio Daniel Martínez Boca 1 Independiente 1 Jockey Compañero de emociones Una jugada extraña Sumamente extraña Porque la pelota da en Isla Después sale de rebote Tomada por Martínez Pero cuando parte el pase Aquí Aparece la silva Para pegarle Y Martínez Es el que Viniendo de atrás De la línea de la pelota Una vez de vuelta Por Isla Que está lesionado Alcanza a cabezar Qué linda jugada Para analizar Qué linda jugada Para analizar Baja Peletti Baja Flores Caña para el tiro libre El mono Que va Usuriaga Qué anticipo Ofensivo del Palomo No llegaba No llegaba De ninguna manera Navarro Montoya Que había quedado Por detrás De Usuriaga ¿Ven? Por muy poco Se salvó Boca En este cabezazo De Usuriaga Cruzado sobre el otro lado Le entró Navarro Montoya Se prepara Diego Caña Mancuso Con el Bueno Me parece que lo rafa Viejo Mancus Perdóname hermano Ya bastante Hiciste mucho mérito Ya para que te rafas Se retira Da Silva El número 9 Y con el 15 En su reemplazo Sergio Sánchez Ya está en el campo Los dos técnicos Han realizado Los dos cambios Que los autoriza El reglamento Carranza Esta es la última Para Boca Martínez Ven aquí por adentro Martínez Que sigue Parías Parías Sigue siendo el único Sigue siendo el único puntero Del campeonato Boca Esto es como cuando uno Llegó más que Boca Llegó más que Boca En la tarde de hoy Independiente Podía haberse llevado la victoria No supo cómo concretar Esas oportunidades Que sí supo crear Nosotros vamos a ver Quién fue el mejor jugador De la cancha Hubo figuras Algunas de ellas Muy destacadas Realmente Este fue El ganador El premio Chamigo De hoy Yerba mate Chamigo La yerba suave Y que más rinde Premia la habilidad El esfuerzo Y la corrección deportiva Todas las semanas Al jugador que rinde Como esta yerba Chamigo Le ceba este Fabuloso premio Pablo Rochin Pudieron liquidarlo El partido Allí por los 20 minutos Pero no consiguieron El segundo gol Que les hubiera dado La ventaja definitiva Sí, bueno Cuando lo tuvimos No lo supimos Aprovechar, ¿no? Y bueno Un empate Que igual sirve Para las aspiraciones Que tiene pendiente Todo sirve Sumar es lo más importante Esta etapa El mono Navarro Montoya Vos es increíble Sí, me quedo muy abajo Y bueno No tuve espacio Como para Poder levantar un poquito Pablo, por tu buen trabajo Por una tarea excelente Que hiciste esta tarde Macaya Márquez Marcelo Araujo Te premian con el Chamigo Te lo ganaste en buena ley Bueno, muchas gracias Y más que nada Lo quiero compartir Con mis compañeros Mi familia Y bueno Que sirva Como para que Indemente Pueda salir a cambiar Chao 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 Gracias.